Hola a todos, soy Sargento Charly y os doy la bienvenida al sexto vídeo de la beta de World of Warcraft Misos Pandaria, el camino del monje Bueno, primero quería deciros, quería pediros disculpas Porque llevo sin subir un vídeo, me parece que el último vídeo subí el día 2 o el día 3 Estaba haciendo más o menos un vídeo cada 2 o 3 días y me he tirado 10 días sin mandar ningún vídeo La excusa ha sido, pues bueno, os lo conté, me iban a operar Vamos, de hecho me han operado de la mano, ahora mismo tengo en mi mano, dentro del cuarto metacarpiano, tengo un clavo O un clavo, sí, un clavo, que ocupa todo el hueso por dentro El motivo de este clavo, que me lo conté, me cae encima de la mano y me rompio eso Y no estaba soldando bien, estaba, digamos, no estaba alineado Y se estaba, se estaba soldando mal, así que el médico me metieron en quirófano y me operaron para ponerme los huesos, pues eso Bien Y pues, entre eso hubieron un par de cosillas más, pues he estado ausente, la verdad No he estado de ánimo para grabar, se puede decir Pero bueno, prometí que antes de que acabara la semana subí otro vídeo Y como el que dice que lo prometió de deuda Pues vamos a ello, ¿vale? Los que estuvisteis viendo el vídeo, os acordaréis que nos quedamos aquí Estábamos haciendo dos misiones, que eran de matar tigres Y también de recoger estallos de bambú para que quisieran armar la horda Que ya no lo hemos encontrado aquí ¿Vale? Os acordáis que estuvimos viendo que Leila era una tortuga gigante Que está en movimiento, que... Que tenía una herida, que una llaga, una astilla llamaba ella Y era el abrazo hacia lo... Y ya nos hemos encontrado aquí en el mapa de ahí Aquí donde están el uno y el dos Que son las misiones que estamos haciendo ahora Es donde están los primeros miembros de la horda que hemos visto Y nada, bueno, deciros que sigo con una mano Para mí, ¿qué pasa? Estaré con una mano, pues... Me operaron hace unos cinco días Cinco o seis días Así que, ¿veis como tiembla la pantalla? Supone que es porque la tortuga está moviéndose Me operaron hace cinco o seis días, como estaba contando Y me quedarán, pues, unas tres semanas o cuatro como mínimo Así que durante ese tiempo, los vídeos que suba Tened en cuenta que... Que lo estoy grabando solamente con la mano izquierda, ¿vale? Lo que os digo siempre Si os fijáis, cuando se mueve el muñeco el ratón no se mueve Y cuando mueve el ratón, pues el muñeco está parado Es un poco triste, pero bueno Lo bueno que nos da belliza Con su política de hacerlo cada día más fácil Que se pueda jugar con una mano Así que vamos a matar Hoy mía, un cachorrito Este supongo que será su padre y su madre, ¿no? Estamos bien, todo el cachorrito Ya hemos acabado las misiones Pues ahí te... no lo mato Ahí te quedas huérfano Ya cuando sea mayor, te hace una capa Te hay frase de murciélago y viene a buscarme En fin Bueno, vamos a entregar las misiones Aquí entregamos la de los... Sí, fuerza y honor Pandaren, mira, saben que somos Entregamos la otra misión Vale, nos damos una nueva misión Para estar en la nave de alianza Vamos a encontrar a nuestro ingeniero Nos separamos con el desastre Vamos a buscar a nuestro ingeniero Bueno, me parece... No lo he puesto antes, pero en la pantalla de carga Se escucha un... El sonido de la pantalla de carga ha cambiado, ¿vale? Ya sabéis que con cada expansión Digamos que la base de la pantalla de carga Se mantiene, el sonido Pero lo van cambiando, ¿no? Pues ya he escuchado Porque en estos días han puesto dos otras parches Se ve que lo han cambiado Y también me parece... Un momento, me voy a permitir que lo mire Vamos a ver Esto sí Yo giro Me parece que ya han puesto los bailes Pero no estoy seguro Vamos a comprobarlo Para bailar Sí Ey, chicos Bailamos ¿Y esto qué es? Cuño ¡Hualo! Se ha pegado mal Mira, 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 mira A los matri Mira, mira, mira Cámara lenta Me parece que está haciendo claque cuando hace esos movimientos No este Este no Vamos a ver Espérate, ahora no lo va a hacer Este, esto no parece claque En fin Bueno, pues ya tenemos bailes Una cosa nueva Lo que no sabemos es cómo bailar las... Las pandares... Hembras Ya lo veremos Bueno, pues vamos a entregar Vamos a buscar aquí al amigo Uy, aquí se están pegando Un momento que con la cámara así Vamos a ver ¿Esto qué es? Este no es el malo de Spiderman Este no es el lagarto Estoy a cosas más feas Disculpa Estoy un poquillo También con todo Bueno, aquí tenemos Ah, mira, que raro Un goblin Y enero Un cliente potencial Y un cliente Aunque tendré a correr Bueno, como digo siempre Si queréis leer esto más tranquilamente Pausad Pausad el vídeo y lo le doy Aimo Lo único que nos han pedido Es que busquemos Unos Unos explosivos Porque ya sabéis Que los goblin lo arreglan Todos con explosiones Y El G nos ha pedido que Mirad, aquí está el explosivo Nos ha pedido que los horrores estos Los bichitos Los malos de Spiderman Que os acabo de decir Que no sabe lo que son Pero que los matemos Así que Vamos a dar una de ellas Dos No sé La digo Pilla Buah Ey, subimos de nivel Pues que malo soy Ya Como veis chicos Estamos empezando a hacer Intocables Uy, el inventario está lleno Bueno, mira tú que bien Tres cargas explosivas Cuatro cargas explosivas Cinco cargas ¿Hoy visto que se ha contado hasta cinco? En fin Bueno, también quiero dar las gracias Porque Aunque he estado Diez días in antiguo Voy a ir avisando Por YouTube Pésimo Así que esto se está poniendo complicado A ver, a ver Morirse, morirse Chicos Y ya solamente nos falta este Vale, uff Ya empieza a bajar la vida, eh Puede ser que no Pero si se te gustan tres Y usa solo una mano La cosa se complica Bueno, nos falta por matar Tres horrores Vale, no, horrores No, esto te dan cuenta No se llaman horrores Se llaman terrores A ver Ahora lo veremos Sí, también cuentan Vale Que como hoy estaba contando Que Quería dar las gracias Porque aunque estos diez días parados Pues Ahora somos una persona Ya somos treinta y doscriptores Creo Lo cual es una pasada Yo siempre diré Que de una pasada Y vosotros pensáis Hostia Que pelota que es este tío Que siempre está aquí Dando el coñazo Con los seguros Pero bueno Lo que estuve hablando Con Omega Kai Que es otro youtuber Que puede seguirlo Está en el canal Que fue básicamente De los que Ya hemos acabado De los que Más me convenció Para Para que tome esta decisión Y que me Me choca el hecho De que bueno Yo siempre he jugado A mi me gusta mucho Jugar Al ordenador Al play El mejor momento Para actuar Es el presente Pero Uy Me está lleno Pero Bueno Me gusta mucho jugar Cualquiera que me conozca Lo puede decir Y lo he pensado siempre Digo bueno Si puedo compartir Lo que hago Con más gente Y eso les puede ayudar Pues oye Genial Lo mismo que a mi me gusta Que me ayuden Y yo mismo en youtube Encuentro muchas cosas Y me ayudan y tal Pues si yo puedo contribuir De alguna forma A ver Que menos Y ya lo digo Me sorprende el hecho de Ahora si me lo da El hecho de que Eso que la gente Se interese Por lo que hago Y lo que puedo hacer Por lo que vaya Muchas gracias gente Me alegro de verte Y que aquí estamos A ver si seguimos creciendo Poco a poco A ver Ahora tenemos que ir Con Aiza Por favor que era La otra pánzara Vamos a equiparnos A la botita ¿Tú qué? Llevo tanto tiempo Sin mirar Lo que me van dando Que ya no sé Si me mejora Si no me mejora Me parece que Ya vamos ahora mismo Lo mejor ¿No? 26 33 Si Vale Bueno Disculpad que esté Un poquito más parado Pero Aza esto una beta Pues Cuando entras nuevo O sea cuando entras Puedo un tiempo Que si un parche Que si otro Que si te cambian las cosas Pero bueno Vamos a ver Que tal saben las cosas Uy Eso no lo he visto No me digas que me caía Ah no Lagazo Uf Una forma muy fácil De ver si te has caído O no Es la habilidad Es una habilidad instantánea La usas Y se queda pillado Lagazo Y ya dependiendo De lo que tarde Lagazo Super lagazo Mega lagazo O Te has caído En este caso Ha sido lagazo Bueno 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento En estos días? Aparte de Lo mío personal Pues Del canal Que dentro de Tres días Dos Si nos ponemos Tiki y Miki Sale Diablo Diablo 3 Para todos Mira aquí hay ali Para todos Los que no lo sepáis A día de hoy Que supongo que Seréis poco Si estáis viendo este video Diablo 3 Sale en dos días Y Sigo sin saber Qué clase me voy a subir ¿Y por qué siguen sin saberlo? Bueno Sé que me voy a subir Las cinco Soy un maldito friki Y pues la probaré ¿No? Pero No sé Con cuál Empezar en el canal Me llama la atención El casado de demonios Mulón huevo Bueno Las clases que hay Son Casado de demonios Bárbaro El médico brujo El monje Y Escucha Lo estamos rescatando A la chamaquilombra Venga Toma y traga tierra El monje Y El mago Me parece que son las cinco clases Que tenemos Así que Supongo que me haré Una chichimara maga Ya que es mi main del WoW Un mago Pues me haré un mago Y lo llamaré chichi Pero No sé Cual grabaros Primero Así que Estoy abierto a sugerencias He pensado En el casado de demonios Que es el que probó En la mitad De diablo Y está bastante chulo Pero Ya os digo Si os apetece Ver como suele ver Al médico brujo Pues me decís Oye Sánchez ¿Por qué no probas Subirte un médico brujo? Y yo me grabo Y me pasa el diablo 3 Con el médico brujo No os preocupéis Además Como diablo También lo puedo manejar Con una mano No tendré muchos problemas Quitando el hecho de Claro No tendré muchos problemas A ver No va a ser Tan sencillo Como con una mano Con el ratón Que estaban manejando Y con las otras posiones Y demás Pero bueno Supongo que podré Hacer algo Así que De aquí a 3 días Estaré subiendo También diablo Veis que no entrego Porque tengo una manía Que es que si me dan 5 misiones Por ejemplo En este caso 3 Pues No las acabo todas No las No las entrego todas Soy así De Tickin Miki Pero bueno Como también Tengo un montón De obsesiones Así Chiquititas Y Perfesiones Que me gusta ser Pues O tengo que aguantar Vamos a matar Torturadores De esto ¿Dónde están? Nos queda matar Torturadores Y Y Y Con el suministro Suministros Médicos Vale Vamos a matar A Hay que Hay que Lotearlo ¿No? No No hace falta Mirad Ahí están Los suministros Si os fijáis La caita Esa que Tiene En la curva Así que Pero hay que Por ello Es una cosa Moco Es primero El de arriba Y ahora Me dejo caer Y cojo El de abajo Vamos gordito Vale Ya tenemos Dos Uy Perdona Ya os digo Perdona Es que la cámara A veces No enfoque De la mejor forma Posible Pero Si tengo que mover La cámara Tengo que pararme Lo siento Me está enseñando Vídeos de mejor calidad En cuanto me funcione La mano derecha Ahora mismo Lo único Para lo que me sirve Es para que me jode Y me haga daño Porque claro Con el clavo He metido Pongo un poco Incomodo Quitando eso No puedo usar nada Mucho más Vamos Allí abajo Hay otro suministro Ahí arriba Entro el bloque Y más Vamos rapidito Vamos rapidito Que ya falta poco No os preocupéis Seguiré subiendo También De la vista De O sea De migas pandarias Puedo seguir subiendo Prometí que iba a subir La mazmorra También un poquito De leveo Para que veáis Más o menos Como es No os hemos olvidado Vale Se ha estado Día a día afuera Pero Mi cabeza Para alguna cosa Muy buena Vamos a matar Este de aquí Toma Eso yo también Pies Oh De la boca Si os fijáis Han cambiado El icono De los golpes De Goku Como se llamaban En los puños De furia Han cambiado El icono Vale Como una especie De Un humano Pandaren Con rayitos O algo así Vale Falta un terror Tres caja De suministro La caja la tenemos Aquí abajo Y Una caja Faltando La música sigue estando genial No más si os fijáis Depende de donde estará Que estamos aquí En una zona más así Conflictiva La música está más cañera Pero sin perder El toque oriental Todo muy oriental Chicos No es extraño Que veamos En cualquier momento Jack y Chan Por aquí Dando pasear Venga hombre No te vayas Que me abre el otro Ven pa'ca Ven pa'ca Venga Muere Muere Que no tengo Dos niñas Toma De la boca Vale Tres misiones completas Vamos a entregar Vamos a entregar Acabo de ver Un momento Porque he visto No sé si habéis fijado Pero arriba a la derecha En los buffos Me ha parecido ver Una La habilidad de Lo diré La habilidad de la palma del tigre Me ha parecido verla Allá arriba Ah mira Han puesto una cosa nueva Se ve Claro como una habilidad Pues van cambiando La habilidad Adelante la habilidad Lo único que hacía Era golpear Vale Y dar chi Ahora aparte de eso Nos da una cosa Que se llama Poder del tigre Que hace que ignoramos Un 5% de la armadura De nuestro enemigo Durante 5 segundos Y se acumula 3 veces O sea llegará Un 15% Vale Eso es lo que está propagando Arriba No me fío Si la otra habilidad La han cambiado Parece que no A ver Tenemos algo No Seguimos haciendo A golpear el tigre Aumenta velocidad de ataque La palma del tigre La palma del tigre La palma del tigre Bueno Esto es todas las cosas Que puede aprender Un monje Caminante del viento Vale Estas son las otras Que no las podemos ver Porque no elegimos eso Bueno Aquí no han puesto más nada Esto sigue sin traducirlo La mitad Algunos si Algunos no Para el interior Este por ejemplo Se han traducido Bueno Vamos a seguir Que me enrollo Me enrollo Aquí Leyendo cosas Entregamos Entregamos Si Toma para ti Otra misión nueva Esta cual es Un mal antiguo Derrota la pesadilla En las profundidades Vamos a derrota la pesadilla Esto vamos a equiparnos Lo nuevo Que son estas pecheras Y que más nos han dado Os acordáis Hubo un Hubo un Ya está Voy a la pesadilla El más de las profundidades Que si veis Allí al fondo Es el bichito Bueno Bichito Pero es un poco grande Vamos para allá A ver Que no cuentan mal Uy Y eso Hace área fea Y tú Madre mía Eso es un cono Frontal Atacada Ah mira Está aquí Ahí saliendo Vamos a ayudarle ¿No? Tú ¿Qué haces pegándole Es una muestra Mira Machaca de las profundidades ¿Veis? Ahora me queda Como los traemos Los tres puntos De el chi O sea De latizar este De la palma del chi De todo Como estuviera Y si veis Allí arriba Lo voy a marcar Con el ratón ¿Veis? Tu ataque Era un 10% Para más Eso es lo que Hemos estado leyendo Antes Perdón Perdón Yo lo digo No lo voy a quitar No lo voy a hacer Las cosas Pero una mano Es más Es más odio Vamos a darle puñote A la mierda A ver si Ola Que feino Vale Es muy importante Mientras le pegamos Que no perdamos El estado El 15% De la arma De una y nada Así se lo más fácil Me alegro de verte Vale Pues hemos tardado Tanto En conseguirlo Bueno aquí tenemos Escena de vídeo Aquí donde veis Los arbolitos Estos rojos Era donde estaba La herida Que ahora que lo han sanado Pues Ha vuelto a florecer Y todo el rollo Todo muy bonito Vale Y ahora que ya está Esto curado Hablamos con Jim Te doy la bienvenida Que nos da una visión Nuevo aliado Bla 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 Vuelvo al templo Ay mira Un carré Aquí tendríamos Un nuestro amigo El de allá Que nos para allá va Rápidamente Mira Hola amigo Hola amigo Usa mi carro Siempre Llévame Bueno ya queda poquito Para que Acabemos el vídeo De hoy No nos llevo el tiempo Pero que no se va Ni muy largo Ni muy corto Que no cae mucho Bueno aquí Veis que la armadura Que tenemos Como la de allí No No es la de allí No te vamos a ponerle Uy ya si escucháis Ahora en la carretera Se lo ha ido No los pantalones No estos son Estos son los rojos Si Y puentes No se si van a dar Otro No vamos a contar por eso Esto no Esto tampoco Esto Si Ya hemos equipado Con el nuevo El cinturón Me parece que es el que falta Ahora Ya tenemos El tercer Entre comillas Tier De leveo Veis como Somos como G Pero más bolones Bueno y veis que ya se escucha la carretilla Y todo Lo que os dije antes Van añadiendo cosas Al juego Ay Que más deciros gente Que espero que estéis disfrutando esto Que ya en tres días Pues empezamos Con nuevas series Espero que Dios lo guste Y con ayuda Decidimos Si pillaron o no Madre miente A 40 veces Se va a romper De un momento a otro Bueno estamos llegando Ya al templo De los subcarbones Empecemos desde aquí abajo Si Si Mucha pose Tira para arriba No vale Esta ya me parece que es la última misión Vale Esa es la última misión del leveo Como veis somos nivel 12 Pero hemos tenido un montón de barra azul Lo normal es salir entre el nivel 10 y el 11 Vale Bueno llegamos aquí Hay que tener cuidado con esa corriente Que si el de allí Os va a ir para arriba Hablamos con Shang-Chi La grandeza Te sigue allá A donde vas Es bueno que nos vemos otra vez Bla bla Vale Habla Con el espíritu del maestro Shang-Chi Y elige Si lo va a dejar con la alianza o la horda O sea Con quien nos vamos Así está Salvar a Shang-Chi Ha sido una gran hazaña Si Todos nos sentimos orgullosos Orgullosísimo Parece que tus aventuras no terminan aquí Estos nuevos aliados vienen de un mundo en ruinas Y necesitan nuestra ayuda Bueno Aquí estamos A Isa está diciendo Que se va con la alianza ¿Te unirás a la horda en su viaje de regreso? A Isa con la alianza G con la horda Probablemente sea lo mejor Me han causado buena impresión Y creo que podría ser de ayuda en su mundo Bueno Aquí se separan estos dos ¿Y qué hay de ti, joven estudiante? ¿A dónde irás? Y ahora nosotros nos dejan con el marrón De donde nos vamos, ¿no? Y aquí es donde ya decidiríamos Si nos vamos a dar cuenta Estoy listo para tomar una decisión Y ahora Podéis ver, chicos y chicas Que la pantalla elige tu destino Nos dan o a la alianza O a la horda ¿Vale? Como no voy a poder mostrar ninguno Los dos O sea, si eliges uno Olvidas de ir al otro lado Esto es una decisión una vez en la vida Vamos a acabar aquí Porque a partir de aquí Esto es como Neo, ¿no? Yo solo puedo enseñar La puerta Yo solamente puedo enseñar la elección Pues ya sois vosotros los que tenéis que tomarla Así que aquí vamos a dejar el vídeo por hoy Este es el leveo del panda Aquí queda el camino del monje por ahora Daros las gracias a todos por ver el vídeo Si os gusta un like y un favorito Ayudan Ayudan al canal Lo digo siempre y siempre os lo diré Y si tenéis más ganas de WoW Y de Diablo en unos días Y de demás juegos Pues solamente puedo deciros que Que os suscribáis Tanto vosotros como amigos que conozcáis O gente que conozcáis Que te interesa en el tema ¿Vale? Por mi parte nada Que cosa que queráis Básadme a saber Y os contesto Buenas noches Buenas madrugadas Son las 5 Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego